Para ti, panameño, con mi agradecimiento Vuelvo a Panamá con mis interpretaciones Y agradeciendo, señores, a la casa de oración A la Catedral de Vida y a todo el pueblo de Dios Vuelvo a Panamá con mis interpretaciones Alfa y Omega, señores, que no se queden atrás Y también traigo un saludo a la Guardia Nacional Y a todos los locutores, traigo un saludo especial Y a la iglesia que está en Coiba, compuesta de prisioneros Mando un saludo sincero en el nombre del Señor Que no ha sido por error que fui a Gamboa primero Donde tantos prisioneros glorifican al Señor Vuelvo a Panamá Somos la orquesta del pueblo Buceros y reporteros, que son panas de verdad Y a todos los panameños, les queremos obsequiar Nuestra música, señores, y que viva Panamá ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Pero que mando un saludo sincero a la zona del canal Y a los que aman a Cristo Mando un saludo especial ¡Viva Panamá! Pero que viva ¡Viva Panamá! Que viva Panamá ¡Viva Panamá! Pero que viva ¡Viva Panamá! ¡Ae! ¡Ae! ¡Panamá te canto ahora! El mensaje de mi Cristo ¡Panamá te canto ahora! ¡Ae! ¡Ae! ¡Panamá te canto ahora! Pero prepárate, panameño Que ya se acerca la hora ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Pero que viva ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Pero que viva ¡Viva Panamá! Que viva Panamá ¡Viva Panamá! Pero que viva ¡Viva Panamá! 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 ¡Pero que viva! ¡Viva Panamá! En la Catedral de Vida y en la Casa de Oración Se predican los domingos el mensaje del Señor ¡Viva Panamá! ¡Pero que viva! ¡Viva Panamá! ¡Que viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Pero que viva! ¡Viva Panamá! ¡Ae! ¡Ae! ¡Panamá te canta ahora! Un saludo panameño de la Orquesta de la Hora ¡Ae! ¡Ae! ¡Panamá te canta ahora! Te saluda Richi Rey y Bonicruz te canta ahora ¡Ae! ¡Ae! ¡Panamá te canta ahora! ¡Pero que viva Panamá! ¡Pero que viva Panameño de la Hora! ¡Que ya se acercan ahora! ¡Ae! 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 ¡Panamá te canta! ¡Que no te canta la Chabelosa sin morir!